Ya, este es el Eugy, junto a JC y el Alfa, dímelo man Tú me pones mal, no puedo controlar las ganas de tocar todo tu cuerpo Es que tú a mí me pones mal, no me puedo controlar las ganas de tocar todo tu cuerpo Te juro que tu cuerpo me mata, morena te pítete y conmigo arrasar Que pa' casa te quiero llevar, porque sea una noche más En una aventura tú y yo, a oscuras dándonos detalles de amor Llenándonos de pasión, preciosura tan chula, por ti mato, por ti muero Voy a mí a que te hago sentir, como nunca antes, tenga dicho sentir, baby A mí me pones mal, no me puedo controlar las ganas de tocar todo tu cuerpo Tú me pones mal, no puedo controlar las ganas de tocar todo tu cuerpo Tengo ganas de tocar tu cuerpo y en mi cama tenerlo, para llenarlo de besos Tú se te morena, que esto sí está bueno Dele notar que ya quiero ver cómo lo mueves, que toda la noche entera Voy a hacer que tú manejes, vamos a romper la cadera Porque tú tengo una fiera, tú me quieres asustar, pero eso no va a pasar Pero ese hay tema para castigarte Cante duro, duro para demostrarte que aquí hay clase Y te doy clase Te enseño, beba, a no olvidarme Voy a hacer el maestro que tú siempre soñaste Voy a hacer el maestro que tú siempre soñaste Quiero que sepa que estaré aquí por ti ¿Por qué? ¿Por qué? Tú me pones mal, no puedo controlar las ganas de tocar todo tu cuerpo Es que tú a mí me pones mal, no me puedo controlar las ganas de tocar todo tu cuerpo Yo sé que estás sola, suéltate Esa tudo es lo que te dio tu mamá, mujer Retumba, dale mami zumba Que la noche conmigo es segura Sabrosura, déjate llevar Y verás que te va a encantar Aburrida, no va a estar Te lo puedo asegurar Nena chula, tú estás dura Sin disimulo te llevo pa' lo oscuro Interrumpo más un beso Pero bien hecho Ya tú sabes, este es JC, el alfa Junto a LG, la enciclopedia musical Oíde, con magníficos en los controles Produciendo, haciendo música poderosa Oíde, Massimile, el papá de los pollitos Oriéntalo, tú sabes